Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Cóngelo! ¡Abra! ¡Abra! ¡Cérrate la 1, para que gárate! ¡Cérrate la 2! ¡Cérrate! ¡Vamos! 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 ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Ci va a tirar de ahí! ¡Cérrate! ¡No te quedes abierto! ¡Si pasa te encuentra Goya! ¡¡Dale línea! ¡¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora tranquilo! ¡Ahoraワceque! ¡F hiregan! ¡Vale, dale! ¡F RA5! ¡Dale, Quito! ¡Cantarlo! ¡Dale! ¡Dale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que ayudar, no hay falta de ese lado. El pelar está encima, el pelar está ahí encima. El pelar está enlazado. No, no, que nos vamos a meter atrás, vamos a saltarlo. Listo, afuera. Por la afuera, por la afuera, Gaby. ¡Ganando, Gaby! ¡Ganando! ¡La espalda del S7, 9! ¡Dale, no, we! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ganando! 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 ¡Eh, eh! ¡No! 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 ¡Golte! 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 ¡Está bueno! ¡Casi el espacio ahí! ¡Golte! ¡Golte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al otro lado! Bien, Abuel, bien, bien, chico, bien. Ya te vuelto ahí, ya te vuelto. Dale, 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 seguí. Seguí, dale, seguí. Bien, sí, sí, bien, bien, chico. Salí, salí, Dios. Ven, ven, ven. Vamos a hacer si no la pelota. Vamos a hacer si no la pelota. Vamos a hacer si no la pelota. Vamos, vamos, para afuera. Vamos, vamos, para afuera. ¡Corre! ¡Vete, vamos, por favor! Dale. ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No vas a, Abuel, no vas a! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí para va a ir! ¡Vamos, ya va a girar! ¡Vamos, ya va a girar! ¡Vamos! ¡Vamos, morning! ¡NoITO! ¡Hién,ru边! ¡Fuera! 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 Bajo, bajo. Para dar la vuelta. No hace baja. ¡Ven cansado! Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos Marcos! ¡Credote en Agüey! La zona de un rebote La zona de un rebote Tento esa zona ahí Sacalo, sacalo, sacalo Dos fuerzas, así Acá, 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 acá ¡Vale, Autaro! ¡Vale, Autaro! ¡Seguí, seguí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, venido! ¡No acusen! ¡No acusen! ¡No acusen! ¡No acusen! ¡No acusen! ¡No! ¡Está bien! ¡Hito! ¡Los van ahí! ¡Los van a seguir! ¡Sigue! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Sigue! 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 ¡Alto es otro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ga元! ¡Ahí ahí! ¡Acá! ¡Más espalda! ¡Eslidos! ¡Avanza! 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 ¡Arranca! ¡Bueno, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No te apures! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Dale! Ahí está bien, ahí está bien. Desde ahí no, desde ahí no. Ahí toca, eso es. Dale, 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 Nacho. Dale, dale, dale. Me tiene un paso de Altaro para que pide. Me da cuenta, Saco, de Altaro. Ahí sí, ahí Altaro, ahí. Ahí Altaro, aparecé. Ahí está, Chucky. No da igual, ahí. ¡Lauti, Lauti! ¡Eh! ¡Vamos, Lauti! ¡Vamos, Chucky! ¡Lanero! ¡Vamos, Lauti! ¡Vamos, por afuera! ¡Vamos, por afuera! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Lama, Chucky, Chucky! ¡Lama, Chucky! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Tranquilocito. Un poquito, tranquilo. ¡Vanzate su pila, Paco! ¡Vanzate su pila para ellos ustedes! ¡Solo, solo! 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 ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Abrís! 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 ¡Bien, que date! ¡Bien, pasa la derecha! ¡Bonta! ¡Bonta! ¡Suscríbete al canal! 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 Pase ahí, pase! Abuela! Llega! Juega, prueba! ¡No, no, no, no! ¡Bien! Venga, abuelo! Venga, abuelo! ¡Movete, abuelo! ¡Movete, abuelo! Afuera, afuera. ¡Segurad! ¡La vuelo! ¡La volván! Corre, corre. ¡Carguen, oh, senhor! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Dale el presidente! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la marca! ¡Aguarremos marca! ¡Dale! ¡Aguanta! ¡Dale! ¡Denante! ¡Suscríbete!